... Parece que fue ayer, pero han pasado 40 años desde que esta puerta se abrió por primera vez. 40 vueltas al sol. 40 años moviéndome sin descanso por tus calles, tus plazas, tus avenidas... ...ayudándoos a descansar un poco más o a exprimir hasta el último segundo. Día y noche, conectando la vida de los buenlabrenos, porque a cada uno nos mueve una cosa. Voy a trabajar. Para ver a mi novia. En general. Cada viaje una historia. Como la nuestra. Tres millones de usuarios que recorren las calles de una ciudad moderna, dinámica y en continuo crecimiento. Nominados a la capital europea de la Juventud 2025. Sin olvidar de dónde venimos. Gente trabajadora que luchó por un futuro mejor para los suyos. Y no paró hasta conseguirlo. Como nosotros. Siete líneas de autobús. Con una flota de más de 30 autobuses en constante movimiento. Casi dos millones de kilómetros al año. 50 veces la circunferencia de la Tierra. Para acercarnos a un mundo más sostenible, más inclusivo, más conectado. Uniendo los barrios de nuestra ciudad. De la periferia al centro y vuelta a empezar. Incansables. Nuestra máxima es seguir apostando y trabajando por una ciudad mejor conectada y por una folabrada más sostenible. Cuatro décadas de esfuerzos, de sonrisas, de canciones, de historias que nos han enseñado que para llegar a la meta lo mejor es ser constante y disfrutar del trayecto. Y si surge algún entrevisto. Una pandemia. La fenomena. Lo que sea. Se agradece tener cerca a alguien que se preocupe por nosotros. Un lavado de cara. Y en marcha. Porque a los 40 eres consciente de que estás en la mejor etapa de tu vida. Y de que quieres seguir, por lo menos, otros 40 años moviendo a buen labrada.